Hola, buenas tardes. Gracias a los que me apoyaron con mi presentación. Bueno, el objetivo de esta charla es informar acerca de lo que se trata la biometría y nuestros datos en la red. Bueno, la biometría se encarga del estudio de nuestros datos, nuestro perfil, y este conjunto de datos que genera de nosotros se le conoce como identidad biométrica. La identidad biométrica consta de nuestros rasgos biológicos, es decir, nuestras huellas ractilares, nuestros ojos y nuestro rostro. También se basa en rasgos conductuales, es decir, la forma en que actuamos cuando estamos nerviosos, que no sé, tenemos a tocarnos el cabello, algunas veces nos tocamos el cabello, algunas veces nos sentamos de alguna manera distinta. Toda esta clase de cosas nos genera nuestro perfil biométrico, es un conjunto de datos. El primer conjunto, el primer dato que les comentaba es el reconocimiento facial. Todos estamos familiarizados con este tema porque es lo primero que supimos acerca de esto. Bueno, personalmente creo que es muy usado en los pagos online. Nuestro rostro es como la llave para nuestra wallet. En China, actualmente están utilizando lo que se conoce como Smile to Pay, que lo implementan principalmente para que ya no tengamos que estar teclando las contraseñas que son tediosas, o para algunas personas que somos un poco más flojas al escribir, podemos tener, no sé, una contraseña de 32 caracteres, ya no queremos hacer eso, nos ponemos el celular y lo desbloqueamos. Tal como funciona en los teléfonos celulares, ustedes saben que el iPhone X es el tema más común que se tocó hace un tiempo. También lo utilizamos para controles de acceso. Muchas veces en diferentes partes, hablemos de oficinas, casas, el control de acceso ya no es solamente por nuestra huella, ya no llegamos y checamos corriendo con nuestra mano, sino que llegamos, nos escanea el rostro y sabe que somos nosotros y de esa manera entonces ya dice, ah, pues ya llegó a trabajar. O ya llegó a su casa, ya voy a abrir las puertas, por ejemplo. Les comentaba del desbloqueo de dispositivos. Todos conocemos el famoso caso del iPhone X que ya lograron romper. Estos chicos lo que hicieron, crearon una máscara en 3D y lograron romper lo que es la seguridad para el desbloqueo del iPhone. Y también está el tema de la identificación de suplantación. El tema con el que se justifica Facebook para que nosotros no tengamos miedo de saber lo que hace con nuestro rostro. Lo que hace este sistema es que escanea nuestro rostro y busca en toda su base de datos el rostro de la persona que está buscando y después dice, ah, ok, sí es esta persona, no, no es esta persona. Entonces, no tiene acceso, no puede recuperar su cuenta y se acabó. La huella dactilar es otro método que utilizamos, seguramente casi todos lo hemos usado para llegar, como les comentaba. Existen tres tipos. El primero es el óptico digital, que es el que todos conocemos, que este nada más escanea nuestra huella con una luz LED. Después la plasma busca en la base de datos, nos registra o nos compara. Después está el digital capacitivo y después está el digital ultrasonico. Este último es muy interesante su funcionamiento, pues toma una muestra 3D de nuestra huella dactilar y es 100% efectivo comparado a los anteriores dos. Después tenemos el iris. Es muy poco común que utilicemos nuestro iris para desbloquear nuestro teléfono o pues para entrar a alguna parte. Pero no sé si conocen el caso del Samsung S8. Este te prometía que ya no era necesaria tu cara, que ya no eran los sistemas convencionales para desbloqueo, sino que necesitábamos nuestro iris. Y se justificaban también diciendo que porque el iris era una identificación única que tenemos las personas. Ciertamente sí es así. Nuestro iris es una parte fundamental de nuestra identificación porque no cambia. Es decir, con el tiempo, con el ambiente, permanece igual y depende claramente de las personas. Es decir, no va a ser mi iris o no va a ser igual a una persona que vive, no sé, en un ambiente caluroso o un ambiente frío porque se ve afectado de alguna manera. Ahora, el control de acceso también se maneja mediante iris y no me refiero únicamente al control de acceso de casas, sino también a nuestros sistemas de teléfono, el desbloqueo de teléfonos, como les comentaba, el famoso caso del Samsung S8. Lograron romperlo únicamente tomando una fotografía. Por motivos de tiempo no pude mostrarles el video, pero lo que hicieron estos chicos es que tomaron una fotografía del dueño del dispositivo y después con una lente se le agregaron a la fotografía, la recortaron, lo pusieron y se desbloqueó el teléfono porque este teléfono únicamente captaba lo que es la imagen. La imagen que pedía ese teléfono es que fueran a tres metros de distancia. Bueno, prometía escanear a tres metros de distancia nuestra retina. Obviamente por la cámara que tiene. Y después de eso, hacía un zoom, analizaba nuestro iris y los vasos sanguíneos de nuestro nervio óptico que se iban hacia la retina, cómo funcionaban y el patrón que seguía este porque es individual, como les comentaba. Esto es lo que nos prometía la seguridad de Samsung. Pero, tristemente, estos chicos quisieron probar para ver si era real o solamente nos estaban mintiendo, como en algunos otros casos. Y no, lo único que hacía era escanear y, como les comento, si detectaba que estaba en 3D el objeto, entonces hacía certera la prueba. Y después está el otro interesante, que se llama esqueletón tracking. Como les comentaba, las personas actuamos de manera distinta cuando estamos nerviosos, cuando estamos planeando algo o cuando estamos en reposo. Este es muy aplicado en el uso de los videojuegos. Todos hemos jugado con nuestros controles del Wii, con nuestro Kinect. Y todo eso nos hace un traqueo perfecto de nuestro cuerpo. Los sistemas de vigilancia también lo utilizan. No sé si conocen el funcionamiento de las cámaras chinas. Creo que es un tema que actualmente se está tocando mucho y tanto por privacidad y otro poco por paranoia. DARPA, esta empresa que se encarga de proyectos de investigación, se unió con el Hospital General de Massachusetts para crear un sistema que sea capaz de identificar cuando una persona está enferma, cuando tiene dolor de estómago, cuando tiene dolor de cabeza, porque nuestras expresiones faciales y nuestros movimientos son distintos en cuanto a un cuerpo enfermo. También lo justifican de esa manera. No sé si es por paranoia o no, pero podríamos llegar a pensar que podría funcionar en otro ambiente, no precisamente tan sano. DARPA tiene la idea de crear este sistema para reconocer terroristas en aeropuertos. Es decir, si están cargando una mochila y llevan una bomba, aparte del sistema de monitoreo de calor y demás, quieren aplicar esto para saber si está actuando raro una persona y rápidamente mandarle a alguien de seguridad que lo retenga y que investiguen qué es lo que está haciendo esto, pues por nuestros movimientos. Les comentaba esto si era por seguridad o privacidad. Facebook, como les contaba actualmente esta semana, tiene una demanda en Illinois porque según las leyes de allá no está permitido obtener nuestros datos y nuestra previa autorización. Creo que lógicamente deberían aplicarlo en todos los países, pero no. La demanda que tuvieron estos chicos es que el sistema Deep Face, que es el que utiliza Facebook para cuando subimos una foto y te dice, deseas agregar a tal amigo para etiquetarlo en la foto y que sepan que estuvo contigo. El funcionamiento de esto es que tiene una base de datos y nuestros nombres y ellos ya saben con quién estuvimos y la única recomendación que nos hacen es eso. Pero el trasfondo de todo esto es que ya nos tienen detectados, guardados y demás. Este chico, Mark, dijo que eran medidas de seguridad y medidas de protección para los usuarios y las cuentas. Únicamente no comentó los riesgos que podría tener esto, pero lo descubrieron con Cambridge Analytica. Todos sabemos este tema. Es lo más sonado actualmente. Y las personas, a algunas están paranoicas, a otras nos da lo mismo. Pero cuando se trata de temas personales y en cuanto a nuestras preferencias, ¿qué podrían hacer las empresas si tienen nuestros datos? Es decir, nosotros no sabemos qué hacen con nuestros rostros, no sabemos si estamos en una base de datos de personas sospechosas y aún más si es que ya tenemos antecedentes penales. Les comento esto porque hay otra empresa en Estados Unidos que se dedica precisamente a eso, a recolectar datos de nuestras búsquedas en Internet. Los datos son prácticamente públicos. Y Google le apoya. Esta empresa, el fundador, comentó que era necesario para nosotros tener esa clase de base de datos, no por dinero, sino por seguridad. Esta base de datos recoge todas las personas que tuvieron antecedentes penales y los rastrea en cuanto a los movimientos que hacen, bancarios incluso. Y bueno, es un tema bastante complejo en cuanto a la seguridad de ellos. Hablemos de China. China tiene a Hisense, que son los encargados de aplicar sus cámaras en todas las calles. En el 2020 tienen provisto que habrá 626 millones de cámaras puestas en cada calle de China. Lo que hacen estas cámaras es el conjunto de todos los datos anteriores que les comenté. Ya tienen los carros, ya tienen las placas. Las placas están conectadas, pues obviamente, a los dueños de los carros. Dicen, bueno, este carro rojo que se ve aquí es propiedad de fulanito de tal, que trabaja en tal empresa, que tiene tales redes sociales y se dedica a esto y sus amigos cercanos con esto. La policía de China dice que ellos son los únicos que tienen acceso a esta base de datos. Hisense únicamente les provee el servicio. Según esto, Hisense no es responsable de los datos que se manejan ahí, de los registros ni de las consultas, únicamente la policía china. En entrevistas con los ciudadanos chinos, ellos comentan que es necesario que estas medidas se apliquen porque quieren un país seguro, quieren ciudades tranquilas. Pero el trasfondo de esto, nuevamente, es ¿para qué la policía quiere tener mis datos si yo soy una persona que trabaja legalmente? Es decir, no tienen necesidad o yo no he autorizado que me estén grabando cuando voy a la tienda o cuando voy manejando o cuando paseo mi perro. Los chinos lo están tomando de una manera muy tranquila, probablemente sea por la mentalidad o probablemente sea porque ya no les queda de otra. Pero tienen tres sistemas, tienen el sistema de vigilancia y monitoreo de vehículos las 24 horas, tienen el monitoreo de bicicletas y motocicletas y tienen el monitoreo de personas. El monitoreo de personas les comentaba que solamente tienen rostros y el tracking skeleton, pero con esto es suficiente para que sepan qué estamos haciendo y en qué momento nos sentimos de tal manera. Ya ni siquiera pueden hacer los ciudadanos chinos algo malo porque pues ya tienen sospechas de, sin siquiera haberlo planeado o sin siquiera ellos saber que están actuando de alguna forma, pero pues la policía ya sabe que estás en algo. Y eso es motivo para que te empiecen a rastrear. Existe Browser Leaks. ¿Alguien lo conoce? Browser Leaks es un sitio que recoge datos acerca de nuestro navegador. Ya ni siquiera puede ser físico el rastreo, ya también es por internet. Todos sabemos que Google recoge toda nuestra información y que si estamos buscando una casa, que si estamos buscando un equipo que comprar, a las horas ya te aparece la publicidad de que quieres comprar esto, que hay ofertas de esto. Y te preguntas, ¿cómo es posible que ellos sepan que tenía en mente que estaba buscando esto? Precisamente por nuestra huella que dejamos en cuanto a búsquedas y en cuanto a oportunidades que tenemos de hacer clic. Browser Leaks te muestra lo que es tu IP. En este caso tenía un VPN y salía por Singapur. Pero si tu proveedor de internet no soporta IPv6, podría salir tu IP real. Normalmente los proveedores utilizan IPv4. Aquí podemos ver que, bueno, nuestra IP que está un poquito borrada, el nombre de nuestro hostname, la ciudad por la que estamos saliendo en cuanto a búsqueda, nuestra ciudad, la organización y la zona horaria de nuestra VPN. Bien, obviamente aquí quise engañar al navegador para mostrarles otra cosita que me parece también interesante. Nos muestra nuestra información de Lucer Ient. Eso es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no es cualquier cosa. Ellos, basados en toda esta información, recolectan los datos y generan una firma idéntica con otros usuarios, pero que no es tan confiable en internet. Después tenemos desde qué navegador estoy haciendo las consultas, que es Mozilla, el nombre de mi computadora, bueno, la empresa. También tenemos nuestro idioma. Y abajo nos aparecen los plugins que tenemos instalados. Esto es muy importante. Algunas veces las personas se dedican a infectar mediante plugins y nosotros no tenemos ni siquiera idea de que está eso ahí. Entonces es necesario que chequemos siempre las preferencias de nuestro navegador para saber qué es lo que está instalado, porque ni siquiera lo hacemos nosotros. Un navegador, estamos conscientes que está conectado a internet. Y todas las consultas que hacemos y todas las descargas que hacemos no siempre vienen limpias. Y nosotros no siempre tenemos algún sistema que nos permita identificar si viene, pues, infectado, si este trae dos partes en las que una nada más nos muestra la información limpia y otra se queda en nuestra computadora. En este caso, como las consultas que hacíamos a los sitios que estaban minando, si recuerdan esa parte. Entonces, es parte de la cultura general que nosotros sepamos usar internet. No lo estoy diciendo porque seamos niños que no saben buscar, sino porque somos personas adultas y que tenemos obligaciones y que tenemos datos sensibles que no nos gustaría que otras personas supieran o siquiera compartirlos. Privacidad. Les comentaba acerca de la zona horaria, porque aunque yo estaba usando un VPN, hice la consulta y me salió mi zona horaria de México. Entonces, mi proveedor de internet no estaba funcionando muy bien, porque lo que hacía mi VPN no era darme una salida a Singapur, únicamente enmascararla. Esto, si la policía llega a saber que yo estaba haciendo consultas así y yo estaba confiada que estaba trabajando desde Singapur y que nadie me iba a rastrear, pues, estaba muy equivocada. Les comentaba también acerca de la firma que nosotros creamos en internet. Esta firma nos sirve para identificar nuestro navegador y al usuario en específico. No es necesario que nosotros iniciemos sesión en Chrome. Ya ven que tenemos la cuenta ligada de Google. No es ni siquiera necesario que tengamos eso y ya. Ah, bueno, no inicie sesión, ya estoy limpio, no van a saber qué estoy haciendo. ¿Por qué no? Les comentaba que de cualquier manera Google sabe qué estamos haciendo. La autenticidad de mi firma no puede ser cambiada. Yo no puedo cambiar esos datos porque ya los está generando mi navegador. Mi navegador es un software. Yo no puedo meterle mano y decir, oye, no, no quiero que sea esta firma. Esta firma dice que la tienen otros 258,561 usuarios. 49 de 258,561. Estamos conscientes que 49 usuarios tienen mi firma. Entonces, si la policía llega a hacer una investigación de alguna búsqueda ilegal que yo hice en internet, no se va a ir directamente a la población que son los 258,000. Únicamente se va a ir a los 49 y entre los 49 estoy yo. Entonces, ¿cómo le hacen para saber qué fui yo? Fácil. Tienen unos datos muy, muy concisos y es una población, una muestra de la población muy pequeña. No estamos hablando de cientos, estamos hablando de 49. Investigan las búsquedas de los 49 y pues obviamente saben lo que yo estuve haciendo, saben, me monitorean prácticamente. Entonces, es muy fácil dar con nosotros, con nuestras búsquedas y deberíamos tener un poco más de cuidado acerca de lo que tecleamos en Google. Incluso ni siquiera necesitamos usar Google. También pues tenemos otros servicios como DuckDuckGo que te promete privacidad y personalmente creo que es una buena opción. Hay otro que se llama BitTorrent Discovery. Este es un script de Nmap que permite pues rastrear qué semilla tenemos. Es decir, nosotros normalmente bajamos cosas de internet que salió tal noticia y nos causa morbo porque son noticias un poco delicadas en cuanto a la información que manejan. Es decir, tengo este documento y todos quieren tener acceso al documento porque habla acerca de políticos del país. Queremos saber si realmente es cierto lo que dicen ahí y entonces todos se los están pasando mediante mega, se los están pasando por X cosa. Y entonces nosotros vamos y bajamos desde ahí la información. Pero ¿qué tan sensible podría ser esto si no únicamente estamos hablando de un archivo de políticos? Si estamos hablando de otros videos con temas sensibles que contengan niños. Si estamos hablando de algún código que nosotros quisiéramos aplicar a un sitio. Si estamos hablando de fotografías indebidas o incluso fotografías que nosotros tengamos y que no quisiéramos compartirlas por privacidad y porque contienen alguna otra cosa que no nos conviene. Entonces, lo que hace este script es que te dice cuál es la semilla y quién la está bajando. ¿Quién la bajó y dónde se tiene? No es necesario llegar a más porque ya saben que con Browser Leaks pues tienen toda nuestra información y ya tienen ahí nuestra firma. Basados en esa firma saben que estuvo en ese navegador y como les comentaba, saben que lo bajaron desde una computadora de Apple. Entonces, de esos 49 usuarios yo bajé una fotografía indebida y ya supieron que de los 49 probablemente solo, no sé, unos 15 tengan una computadora Mac. Y de esos 15 se van a menos. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esta información. Lamento no ahondar mucho más en el tema, pero por motivos de tiempo no pude. Que tengamos conocimiento y criterio para saber en qué momento nosotros introducimos nuestra información. Ya sea, nuestro teléfono móvil, porque ya vimos que se puede romper fácilmente con una fotografía o con una mascarita 3D. Que sepamos en qué organizaciones nosotros trabajamos y qué tan seguro es que ellos tengan en su base de datos nuestro rostro. Porque pueden despedirnos, pero después, no sé si en el contrato venga que van a eliminarme del registro o va a mantenerse ahí. En cuanto a los servicios de huellas dactilares, hay algunos dispositivos que te prometen generar 50-500 registros al día, en menos de un segundo, que escanean tu rostro, y alcanzan a tener en su base de datos hasta 150.000 registros de las personas que ingresaron su huella dactilar. Eso en sistemas locales. Ahora hablemos de la base de datos de Apple que tiene nuestra huella dactilar, porque desbloqueamos nuestro teléfono con ella. Hablemos también de Facebook, que tiene millones de personas en su base de datos, porque subimos fotos con nuestros amigos y porque no registramos, y porque le dimos autentificación con nuestro rostro. Desconozco, honestamente desconozco si actualmente está todavía con este proceso legal que están manejando, si todavía tenemos la opción de agregar nuestro rostro como autenticidad. Pero deberíamos tener un poco más de criterio acerca de eso, deberíamos saber que normalmente estamos siendo grabados, pero no sabemos por quién estamos siendo grabados y para qué estamos siendo grabados. Esto no es únicamente en internet, esto también es físico. Y bueno, eso es todo por mí. Les agradezco mucho el tiempo prestado. Si tienen alguna otra duda acerca de la charla o cualquier otra cosa, pueden encontrarme en Twitter y pueden encontrarme por correo electrónico. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.